¿En qué influye vuestro modelo de terapia breve en este libro y en la selección de los casos y en la congruencia de estos casos? Mira, por una parte se me ocurren varias cuestiones, probablemente habrían otras. Por una parte ya desde el libro, desde el título... A ver, perdón, porque ahora hasta yo me... Ah, no, no lo pusimos al final, estaba dudando. No lo pusimos, pero está en el concepto. El libro es Cuando duele el amor, historias y reflexiones de parejas en terapia. Estuvimos a punto de poner una palabra más que era historias... En terapia breve. No, no, eran historias interminadas. ¿Ah? Todas las historias del libro y probablemente como todas las historias de la vida, no sé, son historias interminadas, ¿no? De algún modo, porque son relaciones que empiezan en un momento dado, que por ahí se pausan, que por ahí vuelven, que por ahí nos encontramos al cabo... ¿Cuántas parejas se vuelven a casar después de divorciarse y pelearse a veces a muerte en los tribunales? Porque lo que termina es la muerte, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, con la misma idea que concebimos la terapia desde el modelo breve, un poquito de esta manera, donde la terapia termina sin terminar de alguna manera, como algo definitorio, pues se concibe el amor y se conciben las relaciones de pareja y se concibe la terapia de pareja, ¿no? Por un lado esto. Por otro lado, en el abordaje de los casos, en las historias que se relatan en la segunda parte del libro, pues todas ellas tienen un abordaje, por lo general, desde el modelo breve, donde se ven una serie de cuestiones, como por ejemplo, el hecho de muchos de los casos, por ejemplo, empiezan en sesiones individuales o se ha hecho la mayor parte del proceso con uno de los miembros y a lo mejor hay tres sesiones conjuntas y las demás han sido individuales. A mí esto me gusta pensarlo justamente también en términos de lo que hablábamos antes, ¿no? De esta necesidad de pertenencia y de diferenciación, me gusta pensarla como llevada al espacio terapéutico en términos de, ¿no? Una de las cosas, cuando antes me preguntabas qué características se ven en las historias, una que no mencioné, es justamente esta cuestión de cuántas veces en pareja, en el amor de pareja, se cae en no respetar las necesidades propias e individuales del otro, del cónyuge, cuántas veces esto es vivido como una intrusión a la entidad pareja, ¿no? Entonces, y por ahí cuando yo hablo de esto, a veces te menciono a ti, cuando en identidad y narrativa tú hablas de la, en algún momento comentas de la importancia de atender las necesidades, las distintas identidades individuales cuando uno trabaja con familias. Entonces, en ese sentido, en el trabajo con parejas desde el modelo breve, se trabaja mucho desde este estar respetando, escuchando las necesidades individuales. Y a veces esto lo llevamos al extremo, por ejemplo, de estar trabajando en sesiones individuales, ¿no? Esto es algo que se refleja, por ejemplo, en las historias. Bueno, pues quizá para terminar te preguntarían qué tiene que ver el que, digamos, las parejas hayan atravesado distintas etapas en las que han intentado distintas soluciones, en las que han buscado resolver los problemas y dificultades, con sufrimiento, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo aparece esto en vuestro libro? Gracias por la pregunta, porque efectivamente es otra de las características de nuestro modelo. Yo diría que, no sé si siempre, pero mayormente efectivamente yo pienso que las personas acuden a terapia, no solo las parejas, las personas en general, y creo que así debe ser, pues por lo general después de mucho tiempo de estar tratando de solventar las dificultades, ¿no? Digamos que uno a priori trata de solventar con su sentido lógico el que cada uno tenga, eso ya. Pero con el sentido común tratamos de ir sobrellevando las dificultades, de ir adaptándonos, ¿no? Y así hacen las parejas también. Ciertamente cuando llevan mucho tiempo de esfuerzo, de sufrimiento, y después de ver que aún aplicando todo el sentido común del mundo, la cosa no tira para adelante, sino que es más, cada vez estamos más complicados, es cuando se llega a terapia. Por tanto, efectivamente, por lo general, las parejas llegan a terapia después de muchos esfuerzos, de intentos de solución fracasados con la problemática que están llevando de tiempo. Y con distintos problemas, no solo con uno, ¿no? Por tanto, por lo general, nosotros como terapeutas de pareja nos encontramos delante de esta situación, y desde ahí, algo que está en la base, pues en realidad, de todas las historias que se reflejan en el libro, es que el esfuerzo como terapeutas breves de pareja, lo que tratamos de hacer es tratar de ver justamente cuál es esa lógica, cuál es ese sentido común que ya se ha intentado aplicar antes de llegar a terapia, y que probablemente durante un tiempo ha funcionado, porque las parejas durante un tiempo sí van encontrando algunos encajes, pero que claramente en el momento en el que se ha llegado a terapia partimos de la base de que eso ya dejó de funcionar. Entonces, tratar de ver cuál es esa lógica que está manteniendo el problema para revertirla en una nueva forma de funcionamiento en la relación, es un poquito la idea del trabajo y que me parece que queda reflejada en las historias. Yo creo que efectivamente la terapia de pareja es el marco pragmático en el que mejor se plasma la idea tan importante para la terapia breve de las soluciones intentadas. porque es un marco en el que se aprecia tan bien ese navegar entre tormentas y calmas chichas, pero intentando arriar la vela, poner en marcha el motor, hacer tantas cosas que luego no dan resultado. Y bueno, en ese sentido, creo que eso aparece en vuestro libro de alguna manera. Un libro precioso en el que los dos, Marcelo y tú, creo que habéis puesto mucho. Yo conozco bien a estos dos autores y sé que su aportación es fantástica en este libro. Que están ahí los dos reflejados con un tema que huelga decir que es de interés universal. Gracias por ver el video.